Cría cuervos y te sacarán los ojos. Paul Álvaro Ramírez González. La lamentable situación de orden público en Colombia ya tiene al borde de la locura al presidente Petro. Desesperado les gritó Traqueto. Esos grupos narcoterroristas que apoyaron y financiaron la candidatura de Petro, hoy son su talón de Aquiles. Es incapaz de manejarlos, de conducirlos, de normalizarlos. No les paran bolas. Peor, no le temen. ¿Cómo le van a temer a unas Fuerzas Armadas desmanteladas, desmotivadas y desmoralizadas? Además, las enviarán a las zonas de combate con la clara instrucción de no disparar. ¿Había se visto? El ELN no solo violó las conversaciones de paz. Exige que las Fuerzas Armadas desalojen una extensa zona del agua gira. Y las últimas noticias dicen que la demora es que Luis Díaz pague los 5 mil millones de rescate. No habrá ninguna liberación humanitaria. Es un maldito negocio con el despeje y en las narices del gobierno. Al tiempo que el gobierno se debate en la indignidad, el mismo ELN declara un paro armado en el Chocó. Petro, desesperado, no sabe qué camino coger. Se lo pusieron de ruana. Las disidencias de las FARC, que son las mismas FARC, también están de fiesta. Secuestraron con el apoyo intimidado de la población civil a un grupo de soldados en el plateado, corregimiento de Argelia, Cauca. Eso queda en el cañón del Micay que comunica con el mar Pacífico. Esta zona cocalera es privilegiada por su situación geográfica. El comandante general del ejército no aceptó ninguna exigencia y no solo militarizó más la zona, sino que se desplazó hasta allí a dirigir los operativos. Las FARC en respuesta se levantaron de la mesa de negociación, que es otra falsa igual a la paz de santo. Otra payasada. En ambas circunstancias el gobierno no tiene nada que hacer, porque ni las FARC ni el ELN que lo apoyaron y pusieron a la gente a votar por él, hoy ni le creen, ni le temen. Hoy FARC y ELN lucen y actúan tan opositores al gobierno Petro como los partidos de centro derecha que acaban de ganar las selecciones. Pobre Petro, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Quizás el Chapulín Colorado. ¡Nadie más!